Viste, boludo, eso de viejo ya, eso de viejo Escucho un poquito Ah, no lo he grabado Eres como una mariposa Vuelas y te pongas más de boca en boca Si Yo soy ratón de tu ratonera Alma que no mata pero no libera Vigo muriendo, cristalero Mariposa no regresó Ay, mariposa de amor Ya no regreso contigo Escucha Ahora le debo al viejo culeado Que hay un ferne porque dice que ustedes se iban a acordar y que yo no me iba a acordar Estarás Estarás Que en mi corazón me diré Cuando un amor se termina No Y ahí no habré la oportunidad Sé que volverás Al día Estarás Estoy golpeando mi puerta Y ahí no habré la oportunidad Más nunca el amor No volverás A sentir Cuando un amor se termina El mundo que te di Se vuelve contra Cuando un amor se termina Cuando un amor se termina Siendo que tuve contra Se vuelve contra mí Y sin amor Todo acabó Todo acabó Sin amor ¡No! ¡Vuelve! ¡A bailar!